Un corte y una quebrada. Una corte y un quebrado, se podría decir también. Bien, lamentablemente la corte ha pasado por encima de todos nosotros, ya tomando una posición absolutamente radical y no de la Unión Cívica, sino totalmente incívica, la decisión de la Corte Suprema de imponerse sobre la decisión del Senado. Bueno, ya lo sabrán nuestros queridos oyentes, nuestras oyentes, que se decidió que la división del bloque del Frente de Todos en el Senado fuera inválida y fueron para atrás con el nombramiento de Martín Doniate dentro del Consejo de la Magistratura, pasando Luis Juez a integrar nuevamente el Consejo de la Magistratura, o a partir de ahora en realidad, porque nunca había llegado a ingresar. Y ahí es cuando nosotros insistimos tanto, y nos subimos, mientras tanto, a la calecita esta de las editoriales. Entonces, nosotros hace muchísimo tiempo que venimos hablando del Loafer, del Plan Condor 2, este Plan Condor 2 que se inicia como el Plan Condor 1 en los Estados Unidos, donde la cabeza y las ideas de todo esto son los yanquis, es el imperialismo. El imperialismo es el que se quiere intrometer dentro de la política de Estado de cada nación. Yo podría hablar del mundo, pero en particular el Plan Condor sucedió acá en América Latina durante esos sangrientos años de los 70, extendiéndose hasta los 90, ¿no? Uno puede pensar desde Pinochet en el 73 hasta Pinochet en el 90, 89, 90, la extensión del Plan Condor 1. Este Plan Condor 2 que se inicia con la capacitación de jueces y periodistas en Estados Unidos, en universidades también de Estados Unidos, ante su mentor Milton Friedman y su Universidad de Chicago, y ahora teniéndolo en Estados Unidos en sí. Ahora no recuerdo la ciudad que siempre mencionamos donde se capacitaban y donde los mismos periodistas y jueces orgullosos dicen que han presenciado estas capacitaciones. Descapacitaciones que lo que determinan y es la persecución del contrario político. En este caso podemos poner la figura en Cristina Fernández Kirchner, en Luis de Lía, en Amado Vudú, en Milagro Sala, en un montón de compañeros y compañeras que sufren de estos ataques aquí en la Argentina, ¿no? Podemos irnos a Lugo en Paraguay, a Lula en Brasil, a Dilma en Brasil también, a Evo en Perú, a Correa en Ecuador. Bueno, el plan sistemático de persecución y exterminio, porque lo que quieren es exterminar claramente a una posición política, aún a ciertos políticos que son quienes encabezan todo este movimiento, y borrarnos, de alguna manera, ¿no? Ya sea mediante un ataque judicial, ya sea mediante un ataque periodístico. La fórmula está armada, la fórmula la llevan adelante los jueces, y acá la Corte Suprema dio otro de estos golpes. Nosotros allá por el año 2017 hacíamos en la Facultad de Derecho, en distintos lugares, unas charlas encabezadas por Luis de Lía. Luis de Lía que había estado preso por memorándum con Irán, y salió en libertad algunos meses para después volver a estar preso por la manifestación en la Comisaría de la Boca, quedando como precedente aquella famosa piña Alejandro Bajan, como que le quedaron tres días de prisión en suspenso. Eso significó que cuando la condena de la manifestación popular que él encabezó en la Boca, tras el asesinato de los dos cisneros, se hiciera efectiva y tuvo que cumplir condena en la cárcel. En el medio de estos dos momentos donde Luis estuvo en la cárcel, él salió en 24 de marzo de 2018 y volvió en noviembre del 2018, si no me equivoco, hubo en febrero de 2019, pero en eso se hizo un montón, se hizo presentaciones donde Carlos Escudé que había escrito un libro en España, que decía que Luis de Lía tenía razón, pero a lo que voy es, hicimos charlas, y que las pueden encontrar en YouTube, muy interesantes, junto a Zaffaroni, a Rosansky, a Estela Caloni, estaba coordinado también por Néstor Picone, que desde acá le mandamos un abrazo muy, pero muy fuerte, esperemos que se esté recuperando, tiene que estar haciendo reposo hasta el 16 de noviembre, así que desde acá le damos un abrazo, pero recuerdo que estaba también Mariana Moyano, Néstor Picone, y bueno, y Luis de Lía, que fue quien nos encomendó a nosotros los militantes que armemos estas charlas, y que Adrián Albor también, recuerdo, Rosana Matarolo, bueno. Y ahí se planteaba esto, ¿no? El título de estas charlas, y esto es a lo que voy, porque nos gusta andar en la calecita esta, es, ¿hay Plan Cóndor 2 en la Argentina? Era como una pregunta, ¿no? Y donde los panelistas iban esgrimiendo sus motivos, sus razones, por lo cual creían que efectivamente sí existía un Plan Cóndor 2 en la Argentina, esta vez, como lo decíamos, de la mano del lawfare, ¿no? De este ataque mediático judicial, donde mediante una nota de diario se inculpa a una persona, y esta persona, y un fiscal de oficio levanta esta nota de diario sin fuente, sin sustento alguno, y la lleva a la justicia, acusando a esta persona sobre lo que esa nota periodística de investigación, en teoría, había publicado, y el juez actúa en consecuencia y la justicia tomando esta denuncia y haciéndote culpable de algo. En el medio, en el medio, estaba el linchamiento mediático para que la sociedad te castigue de antemano por estas falsas pruebas que algún medio de comunicación publicaba. Entonces, la sentencia estaba escrita desde el momento que se escribía esta nota periodística. Pero era un actor en conjunto, ¿no? Actuaban todos en conjunto, coordinadamente, y hasta que después pase y quedes en libertad, como han quedado en libertad un montón de compañeros y compañeras, en el medio te han quitado tiempo de tu vida, te han estigmatizado ante la sociedad de diversas maneras, y ese es el funcionamiento de este plan Condor II. Que quizás ahora, en el medio, por suerte muchos compañeros y compañeras volvieron a alzar la bandera del loafer, recuerdo que hace unos años era más difícil y estaba esta militancia, y por eso también se hacían estas charlas, que no solo se hacían presenciales, sino que salían publicadas en las redes sociales como para poder llegar, ¿no? Y es muy difícil a veces llegar cuando los que son atacados quizás no son los más afectados en un escalafón, en nuestro movimiento verticalista, digamos, tenemos distintos escalafones, ¿no? Entonces, cuando tenés algún diputado o algún compañero militante o algo así, y bueno, ¿viste? Ahí tratamos de contener a los compañeros, pero no salimos a denunciar a viva voz. Pero por suerte, eso es tiempo pasado, los compañeros y las compañeras hemos entendido lo que es la ufer, falta ponerle nombre, yo creo que el Plan Condor 2 es un excelente nombre y que tenemos que militar para estar acompañando y viendo lo que pasa y lo que pasó esta semana, que por eso nos trae en el tapete nuevamente esta voz y este recuerdo, aquel recuerdo del 2018 donde se hacían estas conferencias, después por ahí las podemos compartir en las redes sociales para que ustedes lo busquen, pero lo pueden encontrar en YouTube fácilmente. Compañeros y compañeras, hoy hicimos cortita la cosa, no queremos estirarnos más, nosotros vamos a seguir hasta las 17 horas acá en Conjura Rebelde, mandándole muchas fuerzas a Néstor Picone, mi nombre es Felipe Ficina, estamos acá junto a Giselle Muñoz y Emiliano García Blaya, que estamos así agarraditos los tres en la mano, esperando, esperando que ella vuelva y nos diga no existe el olvido. Gracias.